¿Qué señor? ¿Te ha pesado o qué? Me voy a pesar, me voy a pesar un poco pesado, hijo. Pero ahí ya queda bien harto y no. Buenos días, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Nosotros estamos aquí empezando el día. Ya está el jugo. Mariano ya se lo acabó. Ya se está lavando su vaso. Y pues a ver qué desayunamos. Pues siempre nos decidimos por un chile con chorizo. No está aquí hirviendo, está picoso, huele que está picoso. Allá están ya los señores ya planeando su día. Parece que hoy van a tener un día algo pesado. No, no quieren irse. O sea, aquí andamos. El desayuno de campeones. Oigan, pues ya terminamos de desayunar y estuvo muy rico el almuerzo. Ya se fueron los señores a trabajar. Y pues ya me quedo yo aquí a sacar los pendientes que tengo. ¿Cómo están? Aquí está el señor Mariano. El señor Gerardo. ¡Ánimo! Manganillo. Manganillo. Dale a ser vampirillo. Aquí ya no se llama manganillo. Ya vamos a poner vampiro. Nada más sale de noche. Cuando le den elencio, se nos va a quedar el celular. No crea que vengo grabando mucho. Que se haga muy largo el video. Es que estoy grabando porque no sabemos dónde andamos. Y ya se va a hacer la pista para volver a regresar para atrás. Hola. ¿Sabes? Pues si ven como la gente nos saluda. ¿Hora qué? Sí. Estamos tirando baile por acá. ¿Dónde van a chumiar ahora? No sé, que vamos a quitar unos tanques. ¿Tanques? Ey. ¿Estás pues? Dale, Virilupe. Justo aquí tenemos a nuestra mano derecha, la gran escuela Jardín de Niños Seminero Zapata. ¿Ok? Mira, eso lo castigaron por burro. Esos es el jardín de niños, ¿eh? La prosperidad de que como se llama en San Pedro de los Aguaros. Y aquí tenemos la escuela primaria de San Pedro de los Aguaros. La escuela primaria de la prosperidad de que como se llama en San Pedro de los Aguaros. La escuela se llama Roberto Castillo. Robles. Robles Castillo. No, pero ese es el apellido. Se llamaba Roberto. También. Roberto Castillo. No, pero ese es el apellido. Maradio. Maradio. Adiós. 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 Adiós, vaca. Me va a caer mi refresco y no me voy a pegar. ¿Es acá, hijo? Me va a caer mi refresco y no me voy a pegar al establo. Me voy a pegar el gatorade. Gatorade. Una oja de nopales, mijo. Eso no amanece bien baboso. ¿Qué me sigue ese caso? Ya van 16 minutos de grabo y no hay nada. Ya me acabé la bolsa de papas y no hemos llegado. Ya me acabé el refresco. ¿Este señor como cobre? Mi mamá estamos nosotros como chinito Nomás Milano Ahí está tu tienda Esta es la tienda principal ¿No es que ahí es? San Bartolo Pues no, ahí no es Hemos llegado al rancho donde están los ternos ¿Dónde están los ternos? Ese es un mio Holland En Honda ¿Dónde está el tucí del Arrañer? ¿Dónde está el tucí del Arrañer? Mariano, mora ¿Dónde están los ternos? ¿Dónde están los ternos? ¿Dónde están los ternos? Somos conversadores Somos nueve hombres y seis mujeres ¡Ay, no es cierto! ¿Nueve hombres y seis mujeres? Sí ¿Con esta uno, mamá? Sí, con este uno ¿yo los de aquí? Poncho y a los que trabajan en el est estado son los ternos perdón los tanques son los ternos yo voy a decir que tiene leche todavía efectivamente tiene leche este es el señor checando echando matemáticas para ver cómo los vamos a sacar ¿qué tal el editor de video? correcto y habrá otro video donde vamos a poner se despide el señor Gerardo el señor Mariano Mora Morales ¿cómo te llamas tú chavalo? chavalo, de Lungas Mariano Mora Morales aún hay más alias alias el vampirín aquí es así es como bajamos las cosas de ordeñadoras chequen datos quiero que se fijen ahí viene el señor ahí viene el señor ahí está el muchachillo hijo graba como se sube parle ahí está bien mi patrón como todo un deportista así se sube el señor chequen datos ahorita vamos subiendo para poder bajar eso que era mejor va para acá está bien lo que es así es como se sube el Tungas no, pues no, pues arriba el muchacho echándole ganas está el señor ya todo soleado ahí es que nos llevamos las parimas yo pienso que no vaya eso no bueno sí ahorita seguimos grabando ahí está el señor sacando la fraila y el muchachillo allá arriba como todo el tiempo acción de zapato en un momento sigo con ustedes vuelvo vuelvo con ustedes señores aquí están los señores amarran nada como dijo Penso Pilatos yo me lavo las manos en amarrar lo hacemos de la planta una planta que se nos cae en San Juan pero menos centro el muchacho haciendo pinches nudos no hombre por ahí que se sabe un papá ya anda cansado ya anda cansado muchacho dice que con ganas de una michelada ahorita tequila tequila hay un muchacho que un tequila está el señor Mariano Mora Morales amarrando no sabe pero lo bueno es que le eche ganas está enojado es todo sucio dice que ahora sí conviene la lavada de pantalones acabó el señor de amarrar las cosas aquí como se llama señor Rancho aquí es el rancho Bernalejo señor si no fuera por esto agárrate María ahora sí te voy a comprar unos tenis aquí es donde vamos a sacar mañana primero Dios los otros termos bueno maranillo bueno como dijo Raúl Velasco vuelvo a repetir aquí es el rancho Bernalejo no sé si se alcanza a ver unas cruces están ahí arriba aquí los muchachos están discutiendo con el patrón porque no ha pillado las cocas dice que no hubo hoy en esta semana no hubo viáticos por eso están discutiendo les está dando agua para que se hidrate porque ya mucho refresco lo que dice el señor que ahí está el señor discutiendo todavía dice que refrescos ni maíz puro pura agua aún no hay más como dijo Raúl Velasco ¿qué tal el pito hijo? el tanque pito ahí está estaba con ustedes hasta luego compañeros se juntaba mucho con la bailera si aquí está el muchacho míralo serio como la pinche lombriz es caro es caro es caro es caro es caro es caro no quiero saber es caro yo cada vez que me pongo nervioso eso es caro que pasó le da o no le da no espérate ponerle el pinche gato aquí igual y ya se lo igual la solto la solto no no equilibrista no bueno caro está ahí el mar es caro que hay en el chale hijo chale hay que pucharlo ve tiene tono se pago tú ve uno si me pise pisa de ya sacalo ya sacalo ya sacalo vámonos pasión hijo pero dile que ya le voy a pegar pero dile que ya le voy a pegar pero dile que ya le voy a pegar no no te digo no 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 se vayan ahora sí trae juniors trae el remorque al junio ese muchacho cuando se pone las pilas pone las pilas la trailera es lo que menos me esperaba ¿dónde está hijo? hace que mi mamá era la hora de la trailera señor prueba separada hijo hace que levantamos mejor para meterla de pico va a ser mucho lo que hay que levantar señor no, 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 espera que se espere amarramos otra pinche reata y amarramos esta madre de alto para que lo corran es lo que le decía ponemos las piedras ahí señor no, para que lo corran mira aventamos un tirón desde el tractor a la trailera en el este si pero la trailera se va a ir necesitamos ponerla no? no wey si no con que vas a... como vas a calar del... mira ya de mi brazo del tractor amarramos así a la trailera se la amaldiza y va con la trailera bueno estaba con ustedes, ahorita seguimos en el momento que ha sido la trailera se va a calar de paso y ya de mi brazo que se va a calar de paso que se va a calar de paso la trailera y la trailera que se va a calar de paso melo y la trailera y la trailera ¿Qué señor? ¿Está pesado o qué? Es el segundo tanque. Me deja de grabarme. Me está regañando porque estoy grabando. Qué agilidad el señor. No lo puedes enganchar. Ahí está bien de esa orilla. Ahí está bien porque ahí es donde lo vas a amarrar. Ahí está bien. Señor anda enojado. Jálale Martín. Jálale Martín. Jálale Martín. 30 años de traer dinero y no puede amar a una carrita. Está todo muy grande. Mayday. Mayday. All right. All right there. No. 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 No.